Y vendrá una tanda de... La hora se lo terminó y llegó el especial que todo el mundo quiere ver en este 2022. Atentos, porque se vienen los mejores minutos y algunos winners que busquen escondedero, porque acá nadie se sale de X. Comencemos, comencemos. Esa persona también la agradas y hay conexión. Y Felipe Álvarez busca su amor a como dé lugar. No voy a negar y tampoco voy a confesar nada. Este caballo busca a su doncella. Busca una buena compañía. Y Carlos Aleván puso en descubierto su as bajo la mano. Cenita, un vino en la noche, así, un color de compa, robar un rato. Aunque fue sincero, los resultados no han sido los esperados. Sigo soltero. Nada que me llegara a indicar. Y el dato para las niñas con el patrocinio de Pipe Álvarez. Hay una aplicación donde son las mujeres las que sí o sí dan el primer paso. Ojo bien ahí. Se llama... ¿Será que no me cobran esta vuelta? Y si de amores hablamos, unos los buscan y otros quizás también los extraen. ¿A ti cómo te va con tus sexes? ¿Bien? ¿Buenas relaciones? 50-50. ¿A ti? A mí también. ¿A ti? A mí también. ¿Sí? Pues no puedo generalizar con algunos bien, con algunos... No, también no, sino que ya no hay relación. De nada. Cero, cero. Compañeros de Winman Noticias, qué gusto saludar... Y Daniel Acaro formuló bien su pregunta, pero... Otra vez, repitamos, repitamos. ¿Me repito la pregunta, por favor? Claro que sí. ¿Otra oportunidad? Ay, Dios mío. El hincha del conjunto embajador para usted. ¿Me repito la pregunta? Ey, Andrés Gómez, apiádese la pelada. No sea malo, le hizo repetir todo nuevamente. Yo, nuevamente, se volvió a hacer las cosas de la mejor manera. Así es, compañeros, regresamos... Pero ahora el distraído no fue el deportista, sino nuestro gran Camilo Bernal. Escuchen, pues. La victoria para nuestro país, con goles de Gutiérrez, Gómez y Pardo, 3 por 0. Todo se definió en el segundo tipo y rápidamente tenemos invitado. 10 de la noche de un minuto, Ángelo Caro, referente de esta selección Colombia. Ángelo, bienvenido a la pantalla de Winsports, el hogar del deporte colombiano. Y qué buen debut, ¿no? ¿Cómo le va? Bienvenido. Hola, buenas noches. No, estamos en el entretiempo. No, no. No, estamos en el entretiempo. No, no, estamos en vivo, usted sabe. ¿Qué, qué? Digamos que el calor de Valledupar despistó a nuestro muchacho. No, no, estamos en vivo, usted sabe. Por eso, vamos 3-0, falta el segundo tiempo. Ay, Camilo, las emociones, Cami, Cami. Bueno, en el siguiente blooper los protagonistas son Gonzalo de Feliche, Carlos Parra, que habitualmente presentan juntos programas de Winsports y Winsports más. Pues bien, vivieron momentos muy candentes. Y también Juan José Mantilla, al igual que Sergio Llamas, en el tema del vestuario no se pusieron, o sí, se pusieron de acuerdo mejor, pero entró al baile también Alexis Rodríguez. Y Sheila y Daniela también tuvieron tiempo en este blooper. Veámoslo. Y con Carlos Andrés Parra y Gonzalo de Feliche, tenemos la sección candente en Winsports. Partidazo triple X, impresionante. X, 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 L. Tremendo, tremendo, tremendo. Que no impide que sigas jugando, Pipe, pero en cualquier momento el muslo sube y es bastante complicado de tratar. Después hielito y buen estiramiento. ¿Y después? Potasio, meterle bananito por la noche y evitar este tipo de cosas. Y antes de ir al aire, a veces la recochita no puede faltar. Ustedes van a la misma peluquería, ¿qué? Llamas y mantillas. O sea, les toca ahí al mismo estamólogo también a mantillas. Hay dos por uno, que compramos el mismo saco y todo. Aunque en esta joda ni Alexis Rodríguez se salvó. Respeten los gustos del pelado, pues. Alexis Style. Alexis Style les pone un saco de los Simpsons, una vaina así. Majinbu de eso. Igual mientras no den los mismos datos, marica, todo bien. Datos. Datos. Tengo frío en este hueco mío, ¿yó? Se me mete el chiflón en el cara. Epa, ¿y la solución cuál es matado? Pra, 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 pra. No, yo reboto. ¡Ay, pum! ¡Ay, pum! ¡Ay, pum! ¡Ay, pum! ¡Ay, pum! Va a decir, bueno, Shane, tengo un pequeño frío aquí. Uy, niñas, ¿y qué van a hacer con ese micrófono, pues? Hola, 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 uno, dos, tres. Bueno, menos mal, el micrófono no se dañó y pudieron salir al aire sin ningún inconveniente. Desde hace algún tiempo la música es protagonista importante en primer toque, porque nuestros presentadores, nuestros talentos ingresaron al mundo musical y cantan de vez en cuando. Ustedes van a juzgar si lo hacen bien y si lo hacen mal. Y también hay que decir que la reportería en vivo, cuando uno tiene que salir al aire y está organizando sus ideas, pues a veces no las organiza tanto, a veces más bien las desorganiza. Veamos. ¡Vámonos a fuego! Recibiendo caricias y sonrisas bonitas. Estoy llorando en mi habitación. Y acá solo periodismo, porque de cantar, pocón, pocón. ¡Qué escándalo, muchachos! ¡Y un jersey amarillo! Quiero volver a amarte, volver a quererte, volver a tenerte cerca de mi girl. Mis ojos lloran por ti. Quisiera volver a amarte, volver a quererte, volver a tenerte cerca de mi girl. Mis ojos lloran por ti. Me haces soca por tan no lo puedo ni ver. Aunque estés triste o contento. ¡Dos puntos! Te dejas decir de cualquier modo que estarás, que estarás en mis adentros. ¡Vamos, Conor! Dime si él no dormí, esperando por ti, en uve, en uve, en uve, en uve. ¡Ah, ah! ¡Viva! ¡Ish! ¡Qué maluco! Ojalá mejoren para 2023. ¡Sufre, mamón! ¡Devuélveme a mi chica! ¡O te retorcerás en te polvos pica, pica! ¡Gracias! ¡Gracias! Acá el olor a mariván sí me tiene trabadas. Pégame tu visión. Yo soy Iván René, muchísimas... Iván. Iván René Valenciano, muchísimas gracias por... ¿Y ustedes creen que salir en cámara es fácil? ¿Sencillo? No es. Miren cómo sufren, mis chiquitos. Para visitar el próximo... Entrenaron con un grupo aparte y... Millonarios se desplazarán... ...y entonces es probable que paró... Alfredo. Alfredo. Alberto. Borremos eso, Mau. Borrémoslo. Ahora que lo intente nuestra amiga Luisa Peñalosa. Compañeros y televidentes... La Federación Colombiana... La Federación Colombiana... Que ellos van... ¡Vuelvo! La delegación colombiana viajará hacia Andonesia para enfrentar este campeonato... Y eso no es solo mover bien la lengua, ¿no? Vemos más tarde, luego... Bueno, compañeros, yo me despido desde el norte de la ciudad de Bogotá... Pipe, ¿es era un chicle o una babita? En el ats, en el ats, en el ats... Alexis se especializó en los silencios. Ahora el afectado fue... Don Carlito Zapata. Cuando hay un cubrimiento de un evento importante, como es la final de la Liga Bet Plady Mayor... Pues hay que tener todos los sentidos en alerta. Y eso fue lo que hizo Daniel Acaro, que estuvo muy pendiente de lo que fue esa final entre Deportes Tolima y Atlético Nacional. Pues bien, al final del trabajo le brindaron cerveza, pero no de la manera habitual que conocemos. Y vamos a tener a Pablo Ríos y a Juan José Mantilla, que hablando de fútbol son muy buenos, pero parece que jugándolo no tanto. Mientras que Juan Pablo Coronado, por la espera a veces del noticiero, termina durmiéndose. Y que los amo a todos y gracias por todo. ¿Qué son? Bueno, los vamos a estar acompañando ahí en el... Y varios dicen que recordar es vivir, pero nuestra compañera Dani Caro preferiría no acordarse de este pequeño incidente. Aunque según ella le ayudó para mejorar el cuero cabelludo. Sí, claro. La buena noticia es que la cerveza ayuda a hidratar el pelo. Y por supuesto, estoy muy feliz gracias al tratamiento cabellario. Estos sabrán mucho de fútbol, pero creo que talento con la redonda... Poquito, poquito. Vamos, Pablito. Pabito. Pabito. Vamos. Y la van de aire. 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 Y ahora la voz de un verdadero experto. Pa' que aprendan pelados. Escuchen al bomba. Puntero al otro lado. Como uno va a definir esa manera. Te lo juro. No, no, no. O sea... Bueno, y tenemos una pequeña excepción a la regla con el matador que aquí nos falló a todos. Ahí va Tegui, señora Cicely Mines. Saca uno, saca dos, saca tres. Arranca el matador. Qué jugada. Qué enganche. Qué talento. Qué capacidad. Ahí va. ¡No! ¡Iba a decir! Lo iba a decir. No. No. Los cueños de taco. Lo grabaron. No se grabó. Y si jugando son bastante regularcitos, bailando, ni se digan. Miremos cómo mueve la colita J.J. Miranda. Perrado intenso, papá. Y si como baila lo hacen, creo que ahí sí deberíamos preocuparnos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Está bien? Yo voy a mandar mi canción. ¡Cabo! ¡Muy bien! ¡Cabo! ¿Pensó? Cuídalo, cuídalo, cuídalo. ¿Cómo baila? ¡Muy bien! Es que veo la vi mejor en santa. Este es el delay. Aunque las reinas, Aleja Romero y Sheila García, les dan clasecitas, mis viejos. Por favor, aprendan, aprendan. No, vea, Aleja Romero. Ah, bueno, no, pero ¿qué? ¿Está bien? Eso, dale, dale. Ey, ritmo. Estoy lista para diciembre. Y en Win el lente lo tenemos en todo lado. Y en plena rueda de prensa de Orso Marzo, un lindo minito. Ah, ¿quieres que te consientan? Ey, ey, ey. No hagas eso. No nos hagas pasar penas. Creo que ninguno le dio el punto exacto y sin pena alguna se rascó sus cositas. Era ahí, profe, y no la cabecita. ¿Y quién dice que cubrir un evento es fácil? Pues Parrita y Dani Caro tuvieron problemas. Iban tan mal que estaban modo goleado. ¡Miren, miren el cabezazo ahí! ¡Para las maneras! ¡Para el otro lado! ¡Al golazo! Vean ese movimiento de cabeza, fino, perfecto y sutil. Ni Daino Moreno te define de esa manera. ¡Qué talento, muchachos! ¡Para, ya! Pero bueno, no me burlo. Yo dizque de nadador. Y el resultado no fue la esperada. Debo aceptar que el agua estaba bastante buena. Y el director de noticias, Juan Pablo Coronado, tampoco se salva. Vean cómo negocia si quiere o no presentar. Aunque se le entiende. A veces anda con... Bastante perecimiento. ¡Uy, guampa dormí! ¿Dónde me lo trasnocharon? Uy, 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 otra vez, otra vez. ¡Ish! Pero qué noche la de anoche, vea ya cuántas vamos. Bueno, ya serios. En actitud, Juan Pablo. Vamos en tres, dos, uno, al aire. Gracias por continuar con nosotros en esta emisión de Win más Noticias, especial de Inocentes, en este 28 de diciembre. Y vamos a continuar hablando de dos compañeros que lo hacen muy bien a la hora de presentar, a la hora de estar frente a las cámaras, el caso de Alexis Rodríguez y de Pablo Ríos. Sin embargo, cuando estuvieron frente a frente, no supieron qué decir, quién sabe en qué estaban pensando. Y hubo Mundial de Catar en este 2022. Allí, también nuestros compañeros tuvieron oportunidad para ingresar en este conteo de Los Inocentes. Yo voy a mandar mi canción. ¡Cabó! A ver, mostrémoslo, mostrémoslo, mostrémoslo. Eso, eso, eso. Eso. Míralo, míralo. Míralo, míralo, cómo baila. En swing. Se la sabe. Míralo. Ya sé, en lo llegué, es más. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? ¡Miquito! ¿Qué más? Yo se me entiendo que estaba al aire bailando. Campo Elías Terán. ¡Claro! Buen baile, buen baile, Campo. Esa es mala, típica, exacto. Aquí no pasa nada. Son malos ustedes, la producción. Y en vivo todo puede pasar. A nuestro amigo le pasó un lindo ruedo. Hablamos precisamente con un hombre como el señor. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Perdón, cosas que pasan por aquí en directo. Al parecer no era un ratoncito, sino que pareció un chizguiro. ¿Cierto, Julián Céspedes? ¿A qué es eso? Los hombres que nos entregó declaraciones, vamos a verlas en este momento. ¿Acaso no los viste venir? Y Mauricio Trujillo iba dando la vida por Gwyn Sports. Casi me lo levantan todo. A día de hoy sigue con traumas. En el FPC tenemos el rompecorazones y la rompehuelos. O sea, si en la primera me demoré 10 minutos, en esto me va a demorar 5. No, no, no. Dale. Ahí está, ahí está. Ahí, 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 ahí. Suéltalo, suéltalo. No, ya lo va. ¿Lo tu, tío? Lo no. Ojalá en la casa los trate con más cariño, porque el huevo está bien caro. Porque le voy a dar la posa a mi compañero y amigo, el señor. A ver. Mi compañero y amigo Pablo Ríos. Tengo miedo en este momento. Yo por ahí no paso. ¡Alguien se tome mi dinero! Este chino está loco, hay que largarnos. Para mí fue un ídolo. Qué grande. Cósenla, me lo merecen. Eso no me lo esperaba. Colombia. Y en Qatar los nuestros tampoco se salvaron. Yo no tengo ni idea, para serles sinceros. No, no, pero a los cataríes. Don Germán Paz sufrió el calor del incho. Deporte. Vamos, como así, cabrita. Vamos, dejo. Y con pico y todo. ¡Ven, envío! Además, me lo vistieron de un hermoso. De y para el pueblo, Don Germán. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Y si Germán Paz es un poco flexible en eso de las cosas del amor, Carlos Alemán es bastante esquivo. ¡Qué pelado tan difícil! Déjese dar ese piquito. Vea que iba con bastante cariño. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no, 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 no! Bueno, al parecer ha gustado mucho el tema de cantar y de bailar en primer toque. Y también tuvo oportunidad de hacerlo nuestro jefe de producción de eventos especiales, Luis David Atencia. Lo hizo bien, ustedes van a juzgar a continuación. Y Eduardo Luis se atrevió a hacerse un corte de cabello en Qatar durante el Mundial. Mariano Olsen y Weimar Muñoz tienen alguna similitud, pero no es en la voz, no es en la nacionalidad. Miren ustedes. Y nuestro productor Luis Atencia posiblemente debute de narrador en 2023. Próximamente estaremos en México, Estados Unidos y Canadá para saber quién será el campeón una vez más de la FIFA World Cup 2022, Qatar. O quizás manejando la WIM.07. Escuchen a esta figura. ¡Hola amigos! Bienvenidos a Doha Stereo 97.5. Bueno, ya marcamos las 11 de la noche, 25 minutos. Se prende esta ciudad y nosotros seguimos con Salto de la Buena Música. Un saludo para todos los amigos que contribuimos con toda la música. Un saludo especial por acá nos escribe Daniel Garzón. Nos dice, quiero mandar un saludo a toda la gente que se encuentra en el Master Control. También a todas las personas que se encuentran en Contribuciones. A todos ellos, un beso y un abrazo. Es un poeta. ¡Es un poeta! Y también le mete a los prohibidos. ¡Vacílalo, rumbero! ¡Vacílalo, rumbero! Y el amor por el bicho es incalculable. Aunque el relator lo saló pa' todo el mundial con ese corte. Creo que no estás entendiendo el mensaje. Y Eduardo Luis ahora se volvió maestro de ceremonia, cura y hasta daña sorpresas. Eduardo, no seas así. ¿Son esposos? No, sí. ¿Cómo no? Me confundí. Espere, espere, espere. ¿Son o no son? Pero ya usted le propuso matrimonio aquí en Catalu. No, no. ¿Dónde le propuso? No, me está dañando la sorpresa, hermano. No, no, no. Usted ya no le va a dar la sorpresa, pero esto es una buena oportunidad. Hacerlo en televisión también es bien original. ¡No puede ser! ¡En serio! No te lo puedo creer. ¿Cómo va a ser? ¿En serio? ¡La presión! ¡No! ¡No es en serio! ¡Ay, amor! ¡Claro! ¡Dios mío! ¡Un aplauso, un aplauso, un aplauso, por favor! No les queríamos dar ya la sorpresa, pero miren pues, cómo les parece, ¿ah? ¡Beso! ¡Beso! Aunque hay unos que juegan con lo que tienen y otros cuidan lo poco, Mariano Oslen sufrió con su cabellera en Catar y nadie le rebajó media a nuestro crack. Tengo una preocupación muy amplia, Liliana, y lo quiero decir en este momento. Me preocupan los pelos de Mariano porque con este viento se puede perder la inversión que hizo en Istambul. ¿Qué hizo en Istambul? No, es Istambul. Usted dice que en Istambul Mariano hizo una escala técnica. Y en este día se estaba sembrando algo. Se estaba sembrando un poquito de... Se hacían tan malos, ¿ah? Mariano... Y la meca, y la meca del planta capilar. Yo le repongo esos pelos. Ayuda, Liliana, ayuda a direccionar esto rumbo a Brasil. Este lo compré, este lo compré, lo compré y es que es costoso, es costoso, papi. Y en conexión, Don Weimar Muñoz tenía toda la intención de salir al aire bien bonito como un copetano. Y en suelo africano, Mariano casi se nos... La tanda de penales contra Países Bajos le dio bastante duro. Vean ustedes. ¡Gol de Argentina! ¡Gol de Argentina! ¡Gol de Argentina! ¡Gol de Argentina! ¡Ganamos! 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 Más asustado, en serio. ¡Se cayó! ¡Señores! Momentazo de la televisión colombiana. Aquí, lo quedate quieto acá. El bar, queremos el bar. En serio, en serio, queremos el bar. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? La gente viene a ver esto, increíble. ¡Queremos el bar! ¡Fausa! Es muy fuerte a su edad también, hay que entenderlo. ¡Fausa! ¡Fausa! Es muy fuerte a su edad también, hay que entenderlo. ¿Ustedes no han vuelto a ver a Mariano al aire? No se preocupen, no le pasó nada. Lo que pasa es que está disfrutando de unas merecidas vacaciones. Vanessa Palacio tuvo un problema antes de salir al aire. ¿Y cómo lo resolvió? Vamos a ver. Mientras que a José Hugo y Lleras, las palabras le jugaron una mala pasada. Y en WinSports tenemos la sobandera perfecta. Con ustedes, Laura Bernal, te maneja la pomada verde. Y te cuida hasta la vena, Varice. Vean ese talento, cómo le soba la pierna a nuestra compañera Vanessa Palacio. Y José Hugo y Lleras nos iban a confundir. Así que bueno, los invitamos a ver esta nota que nos muestra el promedio de edad de ambas encuadras que estarán... ¿Encuadras? Encuadras que estarán... Enfrontando... ¿Qué qué? ¿Enfrontando? Enfrontando... ¿Al fin qué? Eh... Enfrentando... ¿Y yo qué dije? Enfrontando... ¿Cómo es? Afrontando... ¿Y yo qué dije? Enfrentando... ¿Cómo es? Afrontando... Bueno, después del decimoquinto intento, fue la vencida. Esa era, papá. Eh... Ah, perdón. Afrontando la gran final de la Copa de Playa. Pero Alemán no se quedó atrás. Y la lengua se le enredó un poquitico. ¿Cómo es que se dice? De la sensibilización y visibilización. ¿Y cómo? De visibilización. Visibilización. Hasta el crack Johnny Vásquez no aguantó de la risa. Johnny sí la dice. Esa sí la dice Johnny. ¡Ay, mis winners! ¡Qué lindos momentos pasamos en este 2022! Cargados de movimientos exóticos y hasta eróticos. Con cantos de los nuestros un poco complicados de entender para el oído humano. ¡Dale, moreno! ¡Vámonos, juegote! ¡No! Pero sabemos que fueron versos con mucho cariño. ¡Eh! Momentos inolvidables al frente de la cámara. Y recuerdos que nos harán más fuertes. ¡Vámonos de belleza a esto! Gracias a ustedes y pilas. Que en la próxima no les vamos a dejar pasar ni media, señores. ¡Ni media! Ya perdí, ¿no? Sí.